hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bueno bienvenidos a una nueva clase de lituano para ser más exactos de los números ya que hace como un par de meses tal vez empecé una nueva serie como yo lo llamo es decir les voy enseñando a los números en el lituano y bueno toca aprender otros números más hoy les voy a decir cómo se dicen los números a partir del 21 hasta 30 ya que en los vídeos anteriores les dije cómo se dice los números de 1 a 10 y luego de 11 a 20 hoy toca de 21 a 30 así que si les gustaría aprender esos nuevos números obviamente quédense ver este vídeo y bueno así ustedes bueno tiene como una lógica al menos mínima digamos así supongo que han de tener como ese presentimiento o cómo decirlo de cómo podrían ser los números de o sea cómo pueden sonar los números de 21 a 30 en lituano porque lo digo porque en el vídeo anterior ya les dije cómo se dice el número 20 y en el primer vídeo de los números les dije todos los números de 1 a 10 obviamente el número 10 aquí no va incluido pero de 1 a 9 bueno si no porque es 21 22 23 obviamente supongo que hay idiomas en el mundo porque bueno yo no hablo miles de idiomas así que no sé que posiblemente a saber los números de 1 a 10 no ayuda mucho a cuando quieres aprender a decir 21 22 31 32 etcétera pero en lituano sí así que si ya saben cómo se dice 1 2 3 bueno les va a ayudar digamos esta clase o en más bien el conocimiento de esa clase para aprender los siguientes números y vamos por el primero que es el 21 y el lituano es dvideshimt vienas dvideshimt vienas eso sí si quieren decir algo en femenino después que sería como en español también 21 por ejemplo 21 niñas en lituano también la palabra 1 una cambia de de género y en lituano entonces sería dvideshimt viena dvideshimt viena y ya luego iría una una palabra en femenina femenino número 22 dvideshimt do dvideshimt do ahora sí a la diferencia entre el español o sea número en español y el lituano es que en lituano también en este caso tenemos la forma en femenino que sería dvideshimt dvide dvideshimt dvide es decir en español 22 mujeres y 22 hombres sería la misma palabra 22 en lituano no 22 hombres digamos sería dvideshimt do y si quieren con mujeres decir la palabra o bueno otra palabra en femenino femenino sería dvideshimt dvide el siguiente número es el 23 en lituano es dvideshimt tris dvideshimt tris en este caso existe solamente una forma es decir no importa si la siguiente palabra de sustantivo sería en masculino va a ser en masculino o en femenino la palabra el número va a ser el mismo dvideshimt tris luego sigue el número 24 que en lituano tiene dos formas en español tiene solamente una entonces en lituano en masculino número 24 sería dvideshimt keturie dvideshimt keturie y en femenino sería dvideshimt keturios dvideshimt keturios vamos con el número 25 estamos a la mitad del camino como yo lo digo siempre que en todos los videos digo lo mismo bueno en los videos anteriores y en lituano sería dvideshimt penke en masculino dvideshimt penke y en femenino sería dvideshimt penkeos dvideshimt penkeos pueden ver que realmente los números tienen cierto parecido en cuanto a sus terminaciones así que yo creo que este hecho les puede aprender digamos a cuando se usa la forma en masculino y cuando en femenino y cuál es cuál luego número 26 en lituano de nuevo tiene dos formas en masculino sería dvideshimt dvideshimt sheshi simplemente dicen el número 26 sin ningún sustantivo después es dvideshimt sheshi o cualquier otro número es decir se usa siempre la forma en masculino pero ya si quieren combinar con algún sustantivo ahí es donde se complica un poco obviamente la cuestión y bueno entonces en femenino el número 26 en lituano sería dvideshimt shashos seguimos con el número 27 que también tiene dos formas en masculino es dvideshimt septine dvideshimt septine y en femenino sería dvideshimt septinos dvideshimt septinos seguimos con el siguiente valga la redundancia número que es el 28 también tiene dos formas en lituano en masculino es dvideshimt ashtine dvideshimt ashtine y en femenino es dvideshimt ashtinos dvideshimt ashtinos vamos con el penúltimo número que es el 29 en lituano de nuevo tiene dos formas la masculina es dvideshimt devine dvideshimt devine y la femenina es dvideshimt devinos dvideshimt devinos y el último número de la clase del día de hoy es el número 30 en lituano es dvideshimt dvideshimt y no tiene dos formas sino una es decir no importa si el sustantivo que le sigue es en femenino o en masculino la palabra no cambia y es dvideshimt treinta y bueno hasta aquí esta pequeña clase de los números del 21 a 30 en lituano espero que les sirva para cuando estén aprendiendo empiecen a aprender los números o si lo están haciendo en este momento si se quedaron con alguna duda o pregunta obviamente me la pueden dejar debajo de este video en los comentarios también sus peticiones pueden dejármelas debajo de este video y pues espero que no se les complique mucho la vida aprendiendo los números en lituano si este video les gustó les sirvió por favor denle me gusta compártenlo con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano o mi país natal lituania posiblemente este video les puede pueda servir a esas personas suscríbanse a este su canal les mando muchos besos se me cuido mucho y nos vemos en el próximo video bye bye